En nuestro país hay 90 barrios privados que ocupan 1.750 hectáreas más que todos los asentamientos sin servicios que se encuentran en la periferia de nuestras ciudades. El derecho al suelo urbano queda condicionado por el poder adquisitivo de las personas y por la especulación inmobiliaria también. Quedan en el medio de la ciudad zonas con servicios, agua, luz, saneamiento disponibles pero vacías. ¿Qué políticas se llevan adelante en el área de vivienda y de acceso a la tierra? Hoy en La Letra Chica, Derecho al Suelo. La vivienda es reconocida como un derecho básico en gran parte de los marcos jurídicos de nuestros estados, incluyendo el derecho a la vivienda en nuestras constituciones. El derecho humano a la vivienda no es el derecho a la gente de tener un bien en propiedad de su propiedad. No. El derecho a la vivienda es el derecho, como derecho humano, que tienen toda la gente, las familias, las comunidades, los individuos, de tener acceso a una vivienda digna, bien ubicada, con una buena localización, una buena estructura y que para poder tener acceso a esta vivienda no tenga que comprometer su vida, el gasto de su vida con comida, con vestimenta, con estas cosas. El déficit de vivienda en Uruguay sigue siendo un problema sin resolver, pero no impide que cientos de familias sigan soñando con el techo propio y busquen dónde asentar las bases de una nueva vida. Si el Estado no interviene en decir, bueno, cómo yo regulo el acceso como derecho a la ciudad, es muy difícil. El mercado ya sabemos que no va a regular para todos por igual. Según un estudio de techos, en los asentamientos irregulares viven entre 180.000 y 200.000 personas y en los barrios privados 23.000 personas, ¿no? Barrios privados mayor hectáreas, menor cantidad de personas. Personas, habitantes, ciudadanos, eligen irse a vivir a un barrio que se caracteriza por el cierre, porque no accedamos el resto de los ciudadanos a donde ellos viven, es decir, donde nosotros tengamos vedada la circulación adentro de ese barrio. Actualmente no hay registro exacto, pero se estima que en nuestro país hay aproximadamente 70 barrios privados en una superficie de más de 3.600 hectáreas. Existen otras formas de acceso, que se basan en lo colectivo frente a lo individual, al rol social de la vivienda frente a lo especulativo, en base a una concepción de sociedad más solidaria. La gente puede entrar con distintas expectativas de la cooperativa. Una es simplemente, bueno, yo tengo mi casa. Otra muy distinta es decir, entro a una cooperativa en la cual siempre, siempre, alguien puede hacer algo con la cooperativa. El que viene aquí con un criterio individualista, que no venga. El derecho a la vivienda adecuada con sus componentes se vuelve vital. Siempre lo es, siempre lo ha sido. Pero enfrentamos en esta situación una realidad que nos demuestra cuán vital es y cuán relacionada está a otros derechos. Al derecho a la salud, al derecho a poder aislarse, al poder estar en seguridad. El derecho a la ciudad, ante todo, es una bandera política de comunidades que quieren ir construyendo ciudades a partir de la democracia. Un último estudio del INE decía que cada vez los barrios son más homogéneos, que hay cada vez más barrios de ricos y barrios de pobres y que se generaba una segregación. Lo que pasa en Ciudad Vieja también es parte de esas lógicas de reagrupamiento interno dentro de las ciudades que forman ciudades injustas porque se generan desplazamientos, violencia simbólica, gente que se tiene que ir de los barrios donde siempre vivió y que además genera para el Estado costos enormes porque urbanizar una manzana nomás en cada una de las periferias sale un millón de dólares más o menos que paga el Estado, que es plata que invierte el Estado. Tiene que haber, en esta tierra, tiene que haber un lugar para que los más humildes puedan apoyar los pies. Barrio bonito, barrio cuidado, la moderna soledad, barrio sereno y custodiado, la compasión allí no está. María brava, madre de oscura y la guardia donde está. Muy buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien de bien. La moderna soledad, decía el indio Solari sobre el final del tape. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, del derecho al suelo, de los barrios privados que existen en nuestro país. Pero para arrancar, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aparece el derecho universal a una vivienda digna y adecuada. Son dos palabras que son muy fuertes y muy claras también. Pero ¿qué tanto está garantizado este derecho? Para empezar a conversar sobre esto, vamos a recibir a Valeria España, que es abogada, magisteria y doctorada en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús. Valeria, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder estar compartiendo este momento con ustedes. Muchas gracias, igual. Valeria, hemos escuchado hablar varias veces sobre la agenda de derechos que avanzó en nuestro país. Y la vivienda, sin dudas, es uno de los derechos fundamentales. ¿En qué situación se encuentra nuestra legislación, la legislación uruguaya, como garante, garantía de ese derecho? Bien, en primer lugar, vale la pena mencionar que parte de esta nueva agenda de derechos que se plantea y que posicionó Uruguay justamente está vinculado a reivindicaciones puntuales, como es la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario y la regulación del uso de marihuana. En ese sentido, vale la pena esta acotación porque, evidentemente, cuando hablamos de la vieja agenda de derechos, por ponerlo entre comillas, o sea, esa reivindicación de los derechos sociales y el acceso efectivo a estos derechos, evidentemente nos enfrentamos a otras dificultades justamente porque hablar de derechos sociales implica hablar de las reglas del juego entre el mercado, la sociedad y los estados. Y por lo tanto, es fundamental, evidentemente, poder visibilizar ese punto. Y en ese sentido, Uruguay, bueno, claramente es un país que en su normativa nacional, incluso constitucional, reconoce este derecho a la vivienda y tiene una perspectiva al respecto muy particular que, bueno, que evidentemente plantea diversas tensiones. Valeria, hoy vamos a hablar del derecho a la ciudad y queríamos preguntarte que el derecho a la ciudad, esto que se entiende de disfrutarla, elegir, poder ocupar los espacios públicos. Y queríamos preguntarte qué se entiende por derecho a la ciudad y cómo es, desde tu percepción, la realidad montevideana. Bien, en realidad también, de vuelta, bien como tal como lo planteaba Raquel Rolnik al principio del programa, lo que vemos es que más que una categoría jurídica, el derecho a la ciudad es una reivindicación política inspirada en los trabajos del sociólogo urbano Lefebvre. Y en ese sentido, es un marco de reivindicación, pero también un marco para poder imaginar una ciudad deseada. En el caso de Uruguay, lo que vemos es que, evidentemente, no existe un derecho a la ciudad reconocido, no solamente eso, sino que existe pensado en clave de falta. ¿A qué voy con esto? Se criminaliza la ocupación del espacio público en un sentido amplio, se criminaliza la ocupación también en el caso de las personas que ocupan pacíficamente, también existe una previsión que criminaliza y, por lo tanto, lo que vemos es que hay un modelo que se impone, que justamente segrega, que jurídicamente tiene herramientas para expulsar y para criminalizar a la pobreza. Y en ese sentido, es tan importante, al tiempo que hablamos del derecho a la ciudad, bueno, también traer no solamente la disposición constitucional del derecho a la vivienda, sino también pensar en lo que supuso para Uruguay y supone su implementación la ley de ordenamiento territorial, que ha sido clave poder discutir, digamos, en términos justamente de derecho a la ciudad, pero más que nada a la gestión democrática del territorio y que en ese sentido la ley de ordenamiento territorial apostó a eso, apostó justamente a poder tener un horizonte para una posible reforma urbana, una reforma donde se contemplen los derechos fundamentales y no se criminalice la pobreza, que claramente en eso estamos en un escenario tremendo, donde, por poner un ejemplo descarnado, Gustavo Castro tuvo la posibilidad de una tierra cuando falleció y cuando fue sepultado en el cementerio del cerro. Una persona en situación de calle que falleció víctima justamente de la negligencia ante una política de protección de derechos humanos. La ley de urgente consideración, la LUC, realizó cambios, realizó muchos cambios, pero estamos en una situación de crisis económica, una crisis prácticamente global, donde los desalojos lamentablemente han sido cada vez más frecuentes. La LUC realizó cambios con respecto a los desalojos. ¿En qué afecta a los derechos esta nueva ley? Bien, lo primero que hay que mencionar es que, bueno, la LUC tiene varias afectaciones en términos de la vivienda. La más clara obviamente tiene que ver con la sección específica que modifica los mecanismos para los desalojos express, pero también agrava la que ya de por sí era problemática la ley de faltas. Bueno, en su artículo 14, la LUC reduce las posibilidades que tenían las personas en situación de calle de ser conducidas ante un juez. Entonces, ese es un primer aspecto que nos parece que vale la pena mencionar. Y el otro aspecto que sí tiene que ver específicamente con el tema de alquileres es que vemos que hay una reducción clarísima en términos de los plazos que existían antes para los desalojos. Se pensaba que el decreto ley, y hablamos de decreto ley, de la ley de alquileres justamente porque fue aprobada en la dictadura, se pensaba que no podía haber un instrumento más pernicioso y bueno, la LUC hoy lo que implica es justamente con un lenguaje donde se habla de flexibilización, se habla de un entendimiento contractual más fuerte y de economía procesal. En realidad, eso traducido al castellano tiene que ver con menos garantías, pero justamente menos garantías para los inquilinos y también para los pequeños propietarios. También vemos, evidentemente, en esta reducción de plazos, mecanismos que evidentemente se alejan de las mejores prácticas internacionales en términos de alquileres y por lo tanto claramente es una medida que no solamente es urgente, sino que es lesiva para derechos fundamentales en un contexto, como bien apuntaban, de pandemia, donde justamente los organismos internacionales, la recomendación básica de piso, digamos, mínimo, es justamente evitar desalojos durante este contexto en el que nos encontramos hoy. ¿Quién se beneficia? ¿Quiénes son los beneficiados con estas modificaciones? Bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo. Justamente había incluso críticas que venían por diferentes sectores. Lo que nosotros entendemos es que evidentemente está dirigido a nosotros donde se habla de un mercado de alquileres que va a tener una mayor agilidad. entendemos que evidentemente está pensado en un paradigma donde se abraza al mercado inmobiliario, pero sin una perspectiva que evidentemente favorezca ni siquiera a los, como decía anteriormente, a las personas que pueden llegar a tener una vivienda y la quieren alquilar, sino que estamos frente a procesos especulativos mucho más amplios, ¿no? Y que incluso esta especulación, en el caso de los bienes inmuebles, lo que nos muestra es esta realidad de cómo se exacerba por políticas de Estado esta idea que es tantas casas vacías y tantas personas sin vivienda. Entonces, lo que vemos es que también en sentido contrario de lo que imaginamos, quienes imaginamos esta ciudad soñada, una ciudad inclusiva, lo que vemos es que este tipo de normativas lo que favorecen es la gentrificación, favorecen justamente el ejercicio de lo que nosotros llamamos el ejercicio abusivo de la propiedad. El ejercicio abusivo de la propiedad es justamente ser propietario de un inmueble, mantenerlo vacío en plena ciudad consolidada, que parece que es algo no tan grave, pero en realidad, ¿qué sucede si una persona, un propietario de un auto, deja su auto parado a la mitad de 18 de julio y no se hace cargo? ¿Qué sucede ahí? Bueno, es exactamente lo mismo que tendría que pasar cuando vemos estos inmuebles vacíos que están en la ciudad y que evidentemente afectan a nuestro derecho ciudadano, a la ciudad, a una ciudad inclusiva, pero a su vez incentivan un proceso de expulsión que evidentemente esta normativa es funcional, digamos, a estos mecanismos que ya existían, pero que obviamente potencian. Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en La Letra Chica. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Buenas, Valeria. Sabes, Diego, que si vemos una imagen aérea de la gran mayoría de las ciudades del mundo, vemos cómo en sus alrededores, en las periferias, se generan zonas que son bien diferenciadas. También vemos cómo hay determinadas ciudades, como es el caso, por ejemplo, del Río de Janeiro, que esa zona diferenciada la tiene en el medio de la ciudad y se genera un proceso que Valeria mencionaba, el proceso de gentrificación, que justamente lo que hace es expulsar a esas poblaciones para las periferias, que parecería ser el lugar donde les corresponde habitar. Para hablar sobre eso y sobre el derecho a una vivienda digna, vamos a recibir a Gustavo González. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola, un gusto saludarlos y estar aquí. Bienvenido, Gustavo. Gustavo es secretario general de FUCMAN, la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua. Gustavo, para empezar, en esto que hablábamos de que hay una ciudad claramente diferenciada para unos y otros. Preguntarte por qué se da esto y por qué los pobres van a la periferia. Bueno, para contestarte esto tenemos que ir a dos acontecimientos en la historia de la humanidad fundamentales. Primero, la revolución industrial y el segundo, la colonia, la conquista. Si no, no entendemos el presente. La revolución industrial genera fábricas, ¿dónde? En la periferia de las ciudades, ¿cierto? Londres, etcétera. Y esto se produce en todo el mundo luego. ¿Dónde vienen los campesinos buscando trabajo? A las fábricas. ¿Dónde se instalan? En la periferia. Para estar cerca de su trabajo. Para estar cerca de su trabajo. Y es autoconstruida la ciudad por esos trabajadores. Este es un primer elemento. Y esto se dio en todos los países. Inclusive uno en Montevideo se pregunta ¿cuánta gente del interior vino? Porque había más trabajo, más fábricas, etcétera. Esa es una realidad. Y lo segundo, para hablar del derecho a la ciudad, el derecho al suelo, todas cuestiones muy interesantes que plantearon las compañeras, hay que tener claro lo siguiente. La conquista se hizo de la propiedad más rica de la tierra, de los dueños originarios. No les pagaron absolutamente nada. Con una cruz y una espada, a sangre y fuego, se hicieron propietarios de América Latina. Entonces, luego se da que la meritocracia, la llamada herencia. Entonces, bueno, yo parto de una base. Si vamos a hablar de suelo y si vamos a hablar de vivienda, tenemos que primero anteponer a la santísima propiedad privada del sistema imperante, el derecho. Yo antes de ser uruguayo soy terrícola. ¿Cierto o no? Sí. Y bueno, algún lugar debo de tener en la tierra. Sin embargo, el sistema te da tierra para morir, pero no para vivir. Esto es muy importante. ¿Cierto? Si yo me muero, y bueno, algún lugar me van a meter. Ahí tengo tierra. Pero para vivir no. Y esto es una tensión dialéctica que se genera entre la propiedad privada y un bien inelástico que es la tierra. La tierra no se reproduce, es la que tenemos. ¿Quién la capara? ¿Por qué? Porque se da esta tensión. La tierra y el suelo urbano es un bien de uso o un bien de cambio. Si es un bien de cambio para tener lo que hay que tener. Dinero. Dinero. Ese es el problema. Acá, la culpable de todos estos problemas es la santísima propiedad privada que viola el derecho. Pero no es un discurso solo de, y voy a usar una palabra capaz que muy genérica, no es un discurso solo de los ricos. Porque hay una cantidad enorme de trabajadores que, por ejemplo, con lo que pasó ahora con la gente del asentamiento que se le dio una vivienda. Dice, vos, loco, yo hace 40 años que laburo y a mí nadie me regala una vivienda. Tenés razón. Lo que pasa es que los ricos por eso son la clase dominante. Porque generan un relato que permea al conjunto de la sociedad. Es como ese que te dice, yo voy a ir a laburar, no voy a la huelga porque yo quiero trabajar. Pero después, cuando el conflicto gana, un aumento salarial lo cobra. No dejan la ventanilla a la guita que ganaron los otros, ¿no es cierto? Bueno, la clase dominante con sus medios masivos de comunicación, la educación, etcétera, etcétera, permea eso. Por ejemplo, nadie se pone a pensar en esto. ¿Qué mérito es heredar? ¿Qué mérito es heredar? Lo hablamos esta semana. ¿Eh? Lo hablamos esta semana y llegamos a una conclusión que ninguno, básicamente. Exactamente. Entonces aquí lo que hay que priorizar es el derecho. Cualquier ser humano tiene derecho a vivir en un pedacito de tierra. Eso se antepone a la propiedad. Y cuando yo les decía que es un bien inelástico, es la que hay. Entonces ustedes van a encontrar en las ciudades, cuando se habla de derecho a la ciudad, le han puesto nombres de colores a las ciudades. Hay zonas rosas y zonas rojas. ¿Cuáles son las zonas rosas? Carrasco en nuestra ciudad. Es llamada zona rosa. La Recoleta en Argentina. Todas las ciudades tienen esa zona rosa. ¿Por qué? Porque el tener la tierra segrega el espacio. ¿A dónde quedan los pobres si no tienen dinero para comer? En la periferia. Y después todavía se les ocurre a los pobres. Porque los pobres tienen ese problema. Quieren tener un lugar donde vivir. Un lugar donde vivir quieren. Y les decimos que son abusadores. Y sin embargo, un estudio de la Facultad de Arquitectura dice que aquí hay lo tifundio urbano. Hay gente que tiene muchas propiedades y vacías. Y eso es un robo. Y voy a explicar por qué. ¿Qué será en la ciudad? Yo compro un terrenito y lo dejo engordar. Se llama engorde urbano. Espero que toda la sociedad me traiga, por ejemplo, el pavimento cerca, el saneamiento, los servicios, los ómnibus. ¿Y esa propiedad qué le pasa? Aumenta. Aumenta. Es decir, yo me apropio del trabajo del conjunto de la sociedad. Y como tengo muchas propiedades, no tengo problema en dejar engordar a varias. Y eso pasa con las tierras y pasa con las viviendas. Nosotros hoy tenemos cuánta gente en situación de calle y cuántas, muchas más viviendas vacías. Entonces aquí, en ese relato que tú decías que dan y que de repente un trabajador te dice no, yo no estoy de acuerdo con que se ocupen terrenos. Muy bien, vamos a evitar la ocupación de terrenos. Por ejemplo, quien les está hablando bajo el gobierno de la calle, mira qué casualidad. Nos quisieron, y de Sanguinetti, mira, se iba a Sanguinetti y llegaba a la calle. Nos quisieron procesar por violencia, usurpación y clandestinidad. Mirá vos. Porque ocupamos tierras en el 89 porque no teníamos cartera de tierra. Luchamos para tener una cartera de tierra. El primer gobierno que da la cartera de tierra era la Intendencia de Montevideo en el año 90. ¿Saben cuántas cooperativas de vivienda hoy gozan de esa cartera de tierra? ¿Cuántas? Más de 110. ¿Cuántas familias son más o menos? Miles. ¿Qué quiere decir? Que hay remedio. El problema que este tema de no derecho al suelo ni a la ciudad ni a la vivienda tiene que ver con lo que yo les decía. No hay instrumentos políticos porque no hay voluntad política de resolverlo. Miren, hoy se nombró a la ciudad de Mercedes capital del cooperativismo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Un tercio de los mercedarios viven en cooperativas de vivienda. ¿Saben por qué? Porque la Intendencia de Sorialo tiene cartera de tierras y otorgó tierras que se pagan con el préstamo de la vivienda. Es un fondo rotatorio igual que la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo. Quiere decir que cuando hay voluntad política se puede... Por ejemplo, el otro tema, esto de que dicen van a arreglar los asentamientos irregulares. Me cambio el nombre y vengo a este programa de vuelta. Me cambio el nombre. Podés venir con tu nombre. ¿Por qué llegamos al asentamiento irregular y después hay que regularizarlo? Sale más caro que hacer una vivienda nueva a la sociedad. Pero yo me voy a poner antipático. A mí disculpa. Me voy a poner antipático porque yo heredé un terreno. No hice nada malo. Heredé un terreno y lo tengo vacío porque se me canta tener el terreno vacío. Lo tengo ahí. ¿Por qué me tienen que venir a mí a sacar mi terreno a decir que estoy haciendo las cosas mal? Porque quiero vivir entre humanos con todos los derechos. Con el mismo derecho que tenés tú tienen los miles que no tienen derecho a un pedazo de tierra. Entonces el Estado tiene que intervenir. Tú podés tener tu terreno. ¿Cómo que no? Pero no podés concebir ni podemos... Porque después ¿sabés lo que te va a pasar? Te va a pasar lo que está pasando con los barrios privados. Van a ser torres hasta el cielo porque como decía Serrat los pobres no se han enterado que Carlos Marce está muerto y enterrado. Oyeron esa canción fabulosa que dice que los pobres empiezan a ir al castillo. Bueno, les va a pasar eso si seguimos reproduciendo la pobreza. Entonces, acá lo que hay que tener claro es qué es lo justo tú querés tener tu tierra ¿cómo no? Tenés tu tierra pero todos tenemos derecho a la tierra y no me vengan con la herencia por favor. Ningún niño tiene la culpa de haber nacido en un asentamiento irregular y ningún niño tiene derecho por haber nacido en una familia adinerada a tener lo que tiene. No, 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 no es así. Lo que pasa es que como decía Galeano el mundo está patas para arriba y esto es lo que tenemos que reflexionar. Gustavo, una pregunta en eso. ¿el problema es que el asentamiento sea irregular o que es un asentamiento? El asentamiento, el problema es que se produzca el asentamiento. ¿Por qué se produjeron acá los asentamientos? Porque no había solución al problema de la vivienda para los sectores más modestos de la población. Porque a la vivienda también se era un bien de cambio, hay que tener plata para tenerla. como no la tenían fueron a algún lado a vivir y ocuparon un terreno. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la alternativa? No hay otra. Flotar en el aire. Bueno, está el cuento famoso, ¿no? Muy tétrico, pero muy importante. A ver. Y llama la reflexión sobre ese cuento. Iban un par de, una parejita de sin techo bajo un día lluvioso con sus dos hijos y no tenían dónde dormían. Pasaron por el cementerio del norte y vieron un tubular abierto. Se metieron ahí. Y él le dice a ella cuando empiezan a dormirse, vieja, ¿qué? Qué bien que viven los muertos. Terrible, pero es verdad. Terrible, pero es verdad. Porque a ese que dice que yo tengo y es embromado con tus gurises una noche sin tener dónde ir. Y ya aprovecho y paso un reclame. A ver. Ahora vamos a tener desalojos exprés con la LUC. Ya el nombre es fuerte. Pero miren qué perverso. Te van a echar en cinco días. Seis, máximo, perdón. Seis días te van a desalojar. Pero a la vez la LUC no te va a dejar vivir en la calle. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que flote la gente? ¿Cómo van a ser? Si a mí me desalojan, salvo que le gana la ley de gravedad, podré con mis hijos estar por el aire. Eso es la LUC en vivienda. Pero, quizás no todos se quieran acercar al mundo cooperativo. No. la importancia, vos destacabas recién, la importancia de la cartera de tierras. ¿Eso se puede, digamos, hacer a nivel nacional? Por supuesto. Por supuesto. O sea, lo único que falta es voluntad política o hay otro tipo de cosas. Por supuesto. Hay un ejemplo a nivel internacional que digan que... Pero miren, y no con mucha inversión, ¿eh? Por ejemplo, el Club Naval con vista al mar es del Estado. El Club Naval puede correrse un poco. ¿Saben qué cantidad de gente de viviendas podríamos tener en esos lugares? Hay que generar carteras de tierra. El Ministerio la tiene, pero es muy débil. ¿Saben por qué? Cuando le dice al batallón de Ingeniero, che, tendrían que correrse ustedes para la periferia, ¿eh? No vivir cerca de General Félix y Borazo que pasan todos los servicios. Dicen que no. Dicen que no. O el campo de golf. El campo de golf para jugar a la pelotita 300 familias socias tienen terrible parque y con vista al mar. Los domingos puede ir cualquiera. Los domingos puede ir cualquiera. Ojo, ¿eh? Según la facha también y según la pinta. Gustavo, una pregunta. Hablabas de los desalojos. Si ni más lejos, ayer hubo un desalojo importante en Canelones y Convención. Cinco familias, 20 niños, 20 personas, un bebé de un mes entre ellos. La Intendencia de Montevideo fue uno de los organismos que participó de ese desalojo. Y fueron dos operativos. En el primer operativo hubo 40 policías, la Guardia Republicana, el grupo de respuesta táctica, son grupos de choque. Y en este operativo nuevamente lo mismo. Fuerzas de seguridad, 40 policías sacando familias de las viviendas. Una vivienda que tiene los impuestos al día. ¿Cómo se justifica la violencia policial o que se utilicen mecanismos penales para procesos que deben ser civiles? Porque se criminaliza lo que decía Valeria España. Se criminaliza la pobreza. ¿Ustedes se acuerdan cuando el tema del Banco Pan de Azúcar? ¿Se acuerdan cuando quebró y dejó un pueblo adentro? No fueron los granaderos a la puerta. Tendrían que haber ido por si se escapaban los chorros que todavía están vivicoleando y viven en este país. Entonces, acá se criminaliza siempre la pobreza. Vos ponete a correr en la ciudad mal vestido, pero salí con buenos campeones, buen equipo y salí a correr. Vas a ver que si iban mal vestido lo más factible es que te paren y sobre todo si estás en un barrio del otro tema, del muro. Avenida Italia. Bueno, nos jactamos de esta... Hacemos humor con esta división de Montevideo. Y es la verdad. Y lo hemos naturalizado y sabemos que el chiste es de venir tal y por otro y es la verdad. Y es verdad, lamentablemente. Pero, ¿nuestro país no cuenta, por ejemplo, con algo que ustedes han reclamado que es una herramienta que es el Fondo Nacional de Vivienda? Por ejemplo, ¿se puede decir una herramienta tan grande, tan grosa como un Fondo Nacional de Vivienda cumplir promesas de campaña que todos han hecho? ¿Vamos a hacer 50.000, 60.000, 70.000 viviendas? Sí, se podrá. Miren, nosotros decimos que afectando el 0,1 del impuesto al patrimonio a las grandes fortunas, 0,1... Ya se dijo que no. Pero una hormiga en un elefante. Eso deja 160 millones de dólares por año le dejaría al Ministerio de Vivienda. Pero dicen que no. Entonces, ¿por qué dicen que no? Era lo que yo les decía. Instrumentos políticos hay. El problema es tener la voluntad para llevarlos adelante. No le afecta en nada al 0,1, pero después me enteré de algo peor después que estudiamos más. El 50% del patrimonio, del impuesto al patrimonio está exonerado. Esto es fantástico. Nosotros contentos porque con eso... Pero ahora nos enteramos que el 50% está exonerado. Al patrimonio. Exoneran al patrimonio. Entonces, acá hay un problema que esa tensión que yo les decía tiene que ver con ese 1% que es dueño del país. 1% es dueño del país. Y el 99% ¿qué tiene que hacer? Estas son las reflexiones. Por eso los felicito por este programa por discutir del derecho al suelo. Que nadie se pone a pensar. Y somos los primeros como tú bien decías muchas veces en culpabilizar a la gente. Y después todavía bueno, grandes congresos de urbanistas porque ¿saben una cosa? Cuando uno está apretado y tiene que ir a ocupar un terreno para vivir con su familia no piensa si hay saneamiento o no hay si pasaba una cañada cerca. La emergencia te lleva a eso. Entonces después los criticamos porque se metieron en cualquier lado etcétera, etcétera. Y seguramente muchos televidentes no compartan esto que yo digo por el relato que estoy planteando. Bueno, desde algunas voces se llamó a estas familias delincuentes que estaban premiando a la delincuencia. Claro. Y está bravo vivir con eso en la espalda cuando lo que querés es un lugar para vivir. No, pero además mirá, sin ir a esas familias si tú vivís en un barrio de las catalogadas zonas rojas te cuesta conseguir trabajo. Por ejemplo, si vos decís vivo en un cativo lo digo con todo honor porque yo vivo en la cruz complicado. Terminás tirando el barrio al lado. Obvio, mentís. Entonces son mentirosos y está mal. No, está bien porque si no te quedás sin trabajo. Gustavo, estaríamos hablando toda la noche pero tenemos mucho más para hablar sobre este derecho al suelo. Agradecerte por la presencia esta noche de la Letra Chica. El agradecido soy yo y lo felicito por el programa. Sigan adelante. Denise, nos vamos. En el segundo bloque de la Letra Chica seguimos hablando del derecho a la vivienda en nuestro país. Ya venimos. Seguimos en la Letra Chica y se habla mucho de la segregación territorial un fenómeno que afecta a la población y que también afecta al ordenamiento territorial. Vamos a ver cuánto de esto tienen que ver los barrios privados. Para hablar sobre eso vamos a recibir a Juan Pedro Revela. Juan Pedro es economista y esta semana es una semana especial. Ya hablábamos ayer se presentó el libro Los de Arriba Estudios sobre la riqueza en Uruguay y uno de los capítulos de ese libro se centra específicamente justamente en los barrios privados. Es la primera vez de alguna manera que se editorializa tanto sobre la riqueza quizá. Juan Pedro es uno de los autores de este libro y los saludamos en la Letra Chica. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pedro. Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Juan Pedro, vamos a empezar preguntándote qué es la segregación territorial. Bien. Creo que ahí en primer lugar está bueno poder profundizar sobre el concepto de segregación que de alguna manera apunta a la separación de una parte del todo. Y eso llevándolo a lo territorial, al urbano, nos representa cómo en el espacio una parte de la sociedad es separada del resto. Esto se puede dar a través de lo que conocemos como la segregación territorial padecida, que son, como en el caso de los asentamientos irregulares, cuando es la propia sociedad que margina o que no tiene como lugar para que esa gente pueda ser parte de la sociedad en términos espaciales, en términos urbanos, como en el caso del derecho al suelo. Eso lo tenemos por una punta y en la otra punta tenemos lo que conocemos o llamamos la segregación elegida, la autosegregación, que hace referencia cuando los propios sectores de la sociedad por voluntad propia se aislan espacialmente, territorialmente al resto de la sociedad y, bueno, la manifestación de ese fenómeno es el que se caracteriza en los barrios privados. Ahora, dijimos que los barrios privados ocupan 1.750 hectáreas más que todos los asentamientos de nuestro país. Ocupan un lugar importante, pero de alguna manera no sabemos por qué, parecen como invisibles para un gran sector de nuestra sociedad. ¿Por qué hay que estudiar el fenómeno este de los barrios privados? Sí, bueno, justamente creo que el hecho de que sean invisibles para gran parte de la sociedad es una de las principales causas que hace necesario su estudio, ponerlos sobre la mesa, sacarlos a la luz. La realidad es que en Uruguay los barrios privados son un fenómeno muy poco estudiado, a diferencia que hay en otros países de Latinoamérica. Acá, bueno, yo tuve la suerte de compartir este trabajo de investigación junto con Marcelo Pérez, que es uno de los principales referentes en el tema en el país. Y, bueno, creo que es importante porque de una manera es la otra cara de una misma moneda, ¿no? El tema de la desigualdad espacial está por un lado el tema de los asentamientos, que capaz que es una temática que se ha abordado más y que a nivel de la sociedad conocemos mucho, y faltaba el estudio de esta otra cara del mismo fenómeno, que es los barrios privados, donde creíamos que es necesario conocer más datos, sobre todo esto, ¿no? A lo que me refería, que son dos caras de una misma moneda, marcado por un sistema que hemos construido en la sociedad para acceder al suelo donde, bueno, ya lo hablaba Gustavo, donde pueden acceder al suelo quienes pueden pagarlo, ¿no? Los mejores suelos de nuestras ciudades son para aquellos que los pueden pagar y además también pueden excluir su uso a otros sectores. Y los que no pueden pagar por los suelos, bueno, o terminan en la calle o terminan ocupando terrenos, ¿no? Y generándose asentamientos irregulares. Entonces, bueno, realmente creemos que sacar a luz este fenómeno nos debería interpelar a todos como sociedad, poder discutir públicamente sobre este fenómeno, si es algo deseable, si no, si estamos de acuerdo, qué rol debería jugar la política pública en ello, sé que dará un tipo de regulación o no. Creemos que entonces por eso es importante su estudio, sacarse a la luz para poder dar estos debates. Parte de la desigualdad de los barrios privados nos arrimaba una arquitecta especialista en estos temas en la previa, que un habitante de un barrio privado tiene 11 veces más área que un habitante de un asentamiento. Claramente el hacinamiento no es algo que esté en los barrios privados presentes. Como dijimos en el arranque, hay 90 barrios privados en Uruguay. ¿Cómo se distribuyen en el territorio? Bueno, ahí es importante destacar primero que los barrios privados están fuertemente cercanos a las zonas costeras del país, que esto en parte se explica por las características que buscan tanto los desarrolladores de barrios privados como las personas que deciden incidir a estos lugares. Y también coincide en estos departamentos donde está mayormente presente el barrio privado que son las zonas de mayor desarrollo económico del país. La mitad de los barrios privados se encuentran localizados en Maldonado, principalmente asociados a usos turísticos, a usos temporarios, de bueno, estilo de chacras marítimas. Entonces, ahí hay como una concentración muy fuerte de barrios privados. Después, también en Canelones, sobre todo en la zona que es lindera con el este montevideano, donde ya encontramos barrios privados de un porte más residencial, en parte, bueno, por donde están ubicados y, bueno, por su cercanía a Montevideo. después también aparecen Colonia y Rocha como departamentos con fuerte presencia de barrios privados, en Rocha también muy vinculados al, bueno, en Colonia también al sector turístico, al uso de barrios privados como residencias temporarias, de descanso, y en Colonia también se da la característica de muchos argentinos, ¿no? de muchos barrios privados que es donde viven o van a pasar la temporada argentino dada su cercanía con Buenos Aires. Después también, bueno, está el caso de Montevideo, que es un caso excepcional dentro de lo que es el panorama del país, porque Montevideo prohibió, de hecho, la construcción de barrios privados en la ciudad, aunque si bien existen algunos barrios que nosotros en el trabajo los notificamos como semi-privados, porque son barrios que si bien cumplen con varios atributos de lo que tienen los barrios privados, el acceso a ellos no está restringido, lo cual en los hechos no sería barrio privado, porque alguien puede acceder al barrio, pero en realidad también hay una persona ahí, un guardia que controla el acceso, que pide los datos y por eso creemos que entran como semi-privados. Ahora, te hago dos preguntas en una y ya graciándote, ¿por qué eligen? O sea, ¿cuáles son las principales causas que llevan a alguien a irse a vivir un barrio privado? Uno puede, la imaginación era el tema de la seguridad, pero puede haber un efecto de autosegregación, o sea, querer estar exclusivamente con tus pares y generar una especie de burbuja y que toda la gente que está a tu alrededor sea tu mismo tipo de gente, por decirlo de alguna manera. Y la otra pregunta es cómo nos afecta a todos los demás, cómo afecta al ordenamiento territorial de una ciudad, la existencia de estos barrios privados. Bien, bien. Ahí creo que está bueno nosotros la definición con la que partimos de barrio privado es aquella que son productos o negocios inmobiliarios que ocupan los superficies mayores de 10 hectáreas, hay viviendas construidas en ella y además hay un esquema de control al acceso que excluye su uso a otros. Además de un montón de servicios que es también lo que buscan un poco las personas como, bueno, vigilancia, seguridad en 4 horas, áreas deportivas, piscinas, clubhouse, campo de golf, eso dependiendo del barrio privado hay diferentes tipos de servicios, hasta también hay helipuertos en los barrios privados y eso es como cierta exclusividad que hace atractivo a ciertas personas de cierta clase social a ir a residir allí. También, bueno, hay zonas en esto del concepto de ciudad burbuja, hay zonas que, sobre todo la zona cercana a Nicolich, donde hay toda una infraestructura muy cercana a los barrios privados donde hace que la gente no sea necesario vincularse con el exterior porque, bueno, hay hasta shopping, colegios, guarderías, centros deportivos, restaurantes, centros sociales, donde la gente convive ahí y no necesita prácticamente salir al exterior para tener vínculo con los demás. Vinculado más a la pregunta del ordenamiento territorial, creemos ahí que es importante, hay instrumentos de ordenamiento territorial que de alguna manera buscan ordenar el crecimiento de las ciudades y ahí hay un tema con los barrios privados donde parte del negocio de los barrios privados es poder adquirir suelos rurales con esta idea que son atractivos para la gente por los paisajes, por la paz, por la calma que traducen, además de que económicamente son más baratos, ellos compran esos terrenos, después solicitan frente al Estado un cambio de normativa, los urbanizan y los venden más caro. Eso de alguna manera tensiona también como hablaban hoy a la ciudad a crecer hacia las periferias y genera problemas en el ordenamiento. Yo creo que en definitiva el tema de la aceleración territorial es un fenómeno que nos afecta y nos interpela a todos como sociedad, es una expresión de la desigualdad existente que ustedes abordaban también en otros programas, es la expresión espacial de esta desigualdad y bueno y de fondo creo que se juega el debate de qué tipo de sociedad queremos construir aquella sociedad integrada capaz que está en el imaginario de los uruguayos del uruguayo de los 50 o bueno una sociedad más parecida a la de los últimos años en las últimas décadas con un tejido social que se deshilacha tanto por abajo como por arriba y bueno queremos quedar el debate sobre este tema es un buen aporte. Juan Pedro Ravela muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Denisse nos vamos en el último bloque vamos a recibir a Adriana Borga directora de desarrollo urbano de la Intendencia Montedillo para ver el estado de nuestra ciudad en qué está Montevideo con el tema de vivienda ya venimos Entramos en el último bloque de la letra chica y bueno las ciudades del mundo sufren un fenómeno y Montevideo no es ajeno a esto donde gran parte de la población se ve obligada a migrar hacia la periferia ¿qué políticas se llevan adelante para regular esto y brindar acceso a la vivienda y suelo urbano? Esa es la pregunta para conversar sobre esto vamos a recibir a Adriana Borga que es directora de desarrollo urbano de la Intendencia de Montevideo Adriana buenas noches buenas noches ¿cómo están? bien bienvenida muchas gracias Adriana en todo este programa hemos estado hablando mucho de lo que es por ejemplo la especulación inmobiliaria así que te pregunto ya sea por especulación o por otras cuestiones particulares de los privados ¿existe un relevamiento de la cantidad de tierra con servicios que está en desuso en el centro de nuestra ciudad? Sí, existe lo trabajamos en la Intendencia en el Departamento de Planificación como el Departamento de Desarrollo Urbano con nuestros equipos tenemos sistematizado información que surge además a partir del trabajo que desarrollamos con la academia nosotros trabajamos mucho con la academia con organizaciones sociales con el propio trabajo en territorio con los municipios eso nos permite tener un relevamiento sistematizado del suelo urbano apto para su uso en lo que son las áreas centrales de la ciudad esto es una información que es dinámica ¿verdad? porque cuando hablamos de suelo vacante es un suelo vacante pero que puede ser por ejemplo un terreno que está para ser construido entonces en este momento está como vacante pero luego va a haber una obra allí o suelo en desuso en distintas categorías por eso es un elemento que tenemos que mantener actualizado y sistematizado para poder conocer su condición en general lo que también contamos es con ciertos mecanismos que nos permiten evaluar si ese suelo sigue estando vacante o no y esto tiene que ver con un permiso de construcción la contribución inmobiliaria ciertos mecanismos que nos permiten evaluar si ese suelo continúa o no vacante Adriana ¿qué tiene mayor costo para la intendencia de Montevideo? ¿acceder a tierras que ya tienen los servicios o seguir expandiendo los servicios y por ende la ciudad a aquellas tierras que no cuentan aún con servicios? Sin duda que mayor costo tiene expandir y creo que para el departamento para el gobierno nacional para todos no solamente para la intendencia está claro que una expansión supone que tengamos que habilitar con servicios con infraestructura ese nuevo suelo creo que yo creo que podríamos decir que el costo es doble porque por un lado expandimos tendremos que generar servicios infraestructuras para esa nueva zona donde nos estamos expandiendo y también por otro lado se incrementa el costo en el sentido de que tenemos áreas con servicios que van a estar subutilizadas o sea que tenemos un costo por ambos lados lo que tenemos que incorporar y lo que también dejamos de utilizar claro porque hay un costo ocioso en esta enorme cantidad de viviendas que aparte al estar en desuso se deterioran también siguen digamos siguen costando dinero esas y llevar servicios capaz que la gente se imagina que llevar el servicio es llevar el caño de agua o la luz pero incluye hasta el transporte urbano por ejemplo exacto modificar la línea de transporte efectivamente el transporte urbano los servicios las infraestructuras servicios también de consumo provisión y demás todo eso también porque si no estamos alivando todo y yo creo que además es muy importante pensar el suelo es un recurso escaso entonces tenemos que cuidarlo así como el agua como el tiempo el recurso escaso hay que utilizarlo y utilizarlo de la mejor manera y cuidarlo mucho ahora ¿qué iniciativas viene desarrollando la intendencia para garantizar el acceso a la vivienda y al suelo urbano a las poblaciones más vulnerables por ejemplo? bueno digo primero una pequeña precisión ¿no? el acceso a la vivienda es una un derecho constitucional y es competencia del ministerio de vivienda ¿no? esa es una una disquisición muy importante para aclarar o sea es potestad del ministerio de vivienda es facilitar el acceso a la vivienda lo que la intendencia si provee y tiene herramientas para ello es tierra para justamente el desarrollo de la vivienda lo comentaba en una intervención anterior Gustavo hablaba de de la cartera de tierras que tenemos la cartera fue creada en el primer gobierno del Frente Amplio el primer gobierno departamental del Frente Amplio y lo que justamente posee es una cartera de tierras destinada tanto sea para programas habitacionales para cooperativas como comentaba Gustavo pero fundamentalmente es una cartera de tierra en áreas que son servidas que nosotros le llamamos servidas o sea que están dotados de servicios de esto que mencionamos que nos resulta muy caro si nos extendemos a sectores donde no tenemos esos servicios a áreas no urbanizadas la cartera de tierras que fue creada en 1990 por un decreto de la Junta incorpora en este fondo rotatorio terrenos que sean servidos o que eventualmente no tengan una conexión a saneamiento pero que sea de una fácil conexión a las redes o sea en general son terrenos servidos más recientemente otra herramienta que también estamos manejando que nos lo esto nos lo permite la ley de ordenamiento territorial es la compensación de lo que tiene que ver con las deudas a la intendencia y con esto que me refiero a determinadas fincas que tengan una alta deuda en lo que tiene que ver con la contribución deudas a nivel de contribución que lo que nosotros hacemos es que recuperamos ese crédito compensamos la deuda y así también podemos redireccionar lo que es el proceso urbano en la medida que contamos con fincas que están en esta situación este es otro mecanismo más de posibilidades de acceso al suelo Adriana más allá de las soluciones temporales que muchas veces surgen como son los refugios para las personas en situación de calle dependientes del Ministerio de Desarrollo Social o lo que tiene que ver con la crisis habitacional producto de la pandemia ¿cuáles son las políticas a largo plazo que se plantean desde la Intendencia de Montevideo para apoyar el problema de la vivienda y el acceso a la vivienda montevideana? Bueno lo primero como les comentaba antes la vivienda la tiene que proveer el Ministerio de Vivienda la verdad nosotros lo que tenemos son en general para este tipo de desarrollos programas que son en convenio con el Ministerio de Vivienda que son el programa de realojos o el plan de mejoramiento de barrios en esto lo que hacemos es un trabajo en conjunto el Ministerio de Vivienda aporta los fondos para la construcción de las viviendas y la Intendencia aporta los terrenos y las infraestructuras y la ejecución nosotros somos ejecutores de estos programas estos se desarrollan ambas líneas hay una pequeña diferencia en lo que tiene que ver con el programa de mejoramiento de barrios este también cuenta con financiamiento del BID si nos está pasando que con las restricciones que está habiendo estos programas han sido fuertemente recortados y entonces en estos momentos esto que son programas estructurales y estructurantes están siendo aplazados por la falta de financiamiento que tenemos en estos convenios algunos de ellos ya firmados algunos que atienden por ejemplo en este momento tenemos varios convenios detenidos por falta de ese financiamiento ya acordado que para que tengan una idea del orden dan solución a 200 familias ahora esa es una situación con la que nos enfrentamos creo que lo que también tenemos que pensar es con creatividad y pensar en innovar entonces lo que en lo que si estamos trabajando muy fuertemente además de con estos recursos mermados a partir de las restricciones presupuestales en estos programas ya ampliamente desarrollados pensar con un poco de creatividad cómo podemos seguir atendiendo esto y hemos generado una mesa de trabajo donde estamos trabajando varios departamentos de la intendencia también trabajamos con organizaciones sociales con los municipios y pensamos en algunas líneas que estamos desarrollando en esta mesa de trabajo por ejemplo el tema de las pensiones que es algo que está sobre la mesa alquiler social otro aspecto interesante muy interesante para trabajar los retes con servicios cuando hablamos de suelo vacante tenemos suelo vacante pero en áreas urbanas o periurbanas o sea no en las áreas centrales pero si en periurbanas que tienen ya posibilidad de acceso a los servicios ahora lo que nosotros estamos analizando ahí es la posibilidad de que yo esos lotes de que nosotros lotemos en parcelas y ya dejemos los servicios de modo tal de que con una cartera de materiales se pueda desarrollar una vivienda pero nuevamente apuntamos a que a que esto sea en áreas urbanizadas en zonas que cuentan con servicios y que no supongan una derogación o un alejamiento o una extensión de áreas que no tienen servicios y que van a suponer luego un costo adicional por toda esa carga de servicios ahora Adriana una más la última y ya te agradecemos hablamos de la periferia hablamos de servicios hablamos de procesos de gentrificación pero está bien se pueden llevar servicios pero el desarrollo urbano de nuestra ciudad de Montevideo ha hecho que por ejemplo los lugares de esparcimiento los lugares donde la gente va a disfrutar la rambla de Montevideo las plazas también quedan muy lejos de la periferia y también los que viven en la periferia tienen derecho a ese uso de la ciudad al uso más recreativo de la ciudad y creo que esa es otra de las razones por las cuales aprovechar todas esas viviendas vacías y toda esa vivienda ociosa que está en el centro de Montevideo no solamente le va a ser bien desde el punto de vista habitacional sino desde el punto de vista de convivencia de dejar o de parar por lo menos con esa segregación que se está dando en ese sentido ¿cuál es la cabeza de la intendencia digamos en ese sentido? Sin lugar a dudas yo creo que uno de los elementos importantes es que en este trabajo que comentamos con creatividad e innovación está en pensar en el stock y en trabajar en stock y que esto suponga acceso estamos hablando acceso a esparcimiento reducción en el tiempo mejora en la calidad de vida también porque si estoy en la periferia también tengo más dificultad mayores tiempos para poder llegar a estos lugares entonces sin lugar a dudas creo que además de lo que comentábamos de que debemos cuidar el suelo como recurso escaso tenemos un stock enorme en lo que es las áreas centrales como para poder seguir desificando así un dato interesante relevamientos de hace algunos de hace algunos años daban que más o menos la administración central tiene 2.500 inmuebles esto lo estoy comentando a nivel de todo el país no solamente a nivel de departamento 2.500 inmuebles que están sin utilizar entonces sin duda que trabajar en el stock es un elemento fundamental que nos permita atender a esto no incrementar costos no subutilizar servicios fomentar un disfrute equitativo de la ciudad y de los diferentes lugares y sin duda bajar enormemente la desigualdad social porque una cosa es la opción yo opto por vivir en en zonas suburbanas o yo tengo el imperativo de tener que ir a la periferia y eso es una desigualdad muy muy grande una cosa es una opción otra cosa es un imperativo muchas gracias Adriana a ustedes un placer nos vamos Denise termina la semana para nosotros pero mañana hay más letra chica con el mejor integrante de este equipo Ricardo Piñeirúa en entrevista a Cristina Morán mañana no se la pierdan a las 9 de la noche en TV Ciudad bueno que pasen muy bien hasta mañana y hasta el lunes nosotros y hasta el lunes 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 y hasta el lunes